Quisiera hacer una cordial invitación el día jueves 24 de octubre a las 10 de la mañana en la sala de sesiones del hospital Aida León de Rodríguez Lara, donde vamos a realizar la inauguración del depósito de sangre. Claro, se va a inaugurar este día jueves el servicio de medicina transfusional, que fundamentalmente es un depósito de sangre, gracias al apoyo de toda la comunidad, Erika en su reinado, también el Ministerio de Salud Pública, y como promocionábamos para el apoyo a sí mismo, pues contamos ahora con este servicio que va a ser indispensable para todos los casos en donde que tengamos pacientes que cursen con cualquier tipo de sangrado, especialmente las maternas, especialmente los accidentes de tránsito, esta vía que es un poquito compleja en lo que es el tránsito, en días feriados, a veces los pacientes se complican con hemorragias, entonces ya vamos a tener siempre un stock de disposición de sangre y todos usemos componentes para que estos puedan servir en forma inmediata para nuestros pacientes, eso era una motivación que tuvimos para trabajar y que ahora ya se ve concluido en este depósito con todos los equipos, también con el personal que va a estar hecho a cargo de este depósito y realmente un agradecimiento y un trabajo ardo y yo digo que será realmente inaugurado cuando ya pasemos la sangre al primer paciente que lo necesite. En lo que es los hospitales básicos, nosotros somos el primer hospital en lo que es en la cuenca del río Jubones, con tener este depósito de sangre, de hecho también se van a apoyar por ahora los cantones de Santa Isabel, de Pucará, de San Fernando, incluso de Nabón, Oña y la Ponce Enríquez, porque somos el primer hospital básico de la zona, de lo que es este sector, que vamos a contar con el depósito de sangre, no solamente es Girón, sino todos estos sectores que se van a ver beneficiados de nuestro depósito de sangre, los pacientes. En este momento ya contamos con el depósito de sangre, contamos con los hemocomponentes almacenados en el mismo, listos para ser transfundidos a nuestros pacientes en el momento en que ellos lo ameriten. Se va a realizar lo que llamamos el servicio de medicina transfusional, es decir, ese hemocomponente va a estar listo con la tecnología que amerita para poder transfundir y poder nosotros realizar lo que se denomina la hemovigilancia transfusional, es decir, esa sangre va a ser directamente transfundida en nuestros pacientes con una vigilancia constante para salvar la vida de aquellos que lo necesitan. El día jueves realizamos el acto inaugural con la presencia de las autoridades zonales de salud y también con las autoridades locales de aquí del Cantón Girón que nos han aportado, que nos han apoyado. www.agiras.net.es El portal de Girón